Música Sin etiquetas somos jóvenes Un epígrafe que precede al texto general De Marino Panayota, un niño de Chipre de 14 años que dice lo siguiente Si yo fuese persona importante en el mundo Pondría a los niños al frente de las cosas Tal vez se desenvolvieran mejor que los grandes Y trabajaran contra la guerra y la injusticia Así lograrían que el mundo viviera en paz, amor y justicia Si en términos etimológicos el infante es el que no habla Es decir, el que no tiene voz para desenvolverse social y públicamente O el adolescente es aquel que adolece El que no ha madurado del todo, que atraviesa un periodo de carencia El joven, siempre siguiendo las coordenadas etimológicas Y las interpretaciones que posibilita Es el que ayuda, generalmente en términos productivos, a la sociedad No obstante, desde una perspectiva adultocéntrica Hegemónica en nuestras sociedades Al joven también le falta Se encuentra en una situación de incompletitud Camino a la plena realización que llegará cuando asuma la identidad adulta Hoy sabemos que más allá de las edades y las experiencias socio-existenciales La carencia es condición inexorable de lo humano Y que en tanto convenciones socio-históricas y culturales Las diferenciaciones por edades Constituyen también modalidades de organización y dominación social En clave generacional En efecto, partimos de considerar a las juventudes, a las y los jóvenes Como sujetos concretos, con capacidad de agencia Para desenvolverse social e históricamente Si bien los diccionarios de sociología Suelen definir los juveniles basándose en el factor puramente etario Bien sabemos que la edad, como dato biológico Nada nos dice, por ejemplo Acerca de las experiencias y las trayectorias sociales, culturales Políticas, económicas en suma Sobre las condiciones existenciales de los sujetos De nosotros mismos Es en parte El desafío de pensar estas complejidades La que nos convoca y que tiene por protagonistas A estos jóvenes Que nos acompañan en esta edición de Rescoldos Entonces, y ya para terminar y darle la palabra Valen algunas preguntas como piedra de toque Para iniciar la conversación ¿Cómo viven su juventud en este tiempo actual? ¿Cuáles son las experiencias que les está marcando a ustedes en este tiempo? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo piensan la cuestión juvenil? ¿Las diversas formas de ser de los jóvenes? Sus propios modos de ser ¿Cómo piensan la política, la cultura, el arte, el medio ambiente, la naturaleza, la economía? ¿Se organizan con otros pares, con otros jóvenes Para incidir o actuar en algún sentido en relación a estos asuntos? ¿Cómo entienden la participación en la sociedad? ¿Cómo han sido o son sus experiencias en relación al trabajo? ¿Qué cosas les gusta estudiar, aprender? ¿Qué cosas no les gusta? ¿Cómo se dan las relaciones con los adultos? ¿Cómo experimentan los vínculos de amistad? ¿Cuáles son los principales problemas, temas o conflictos que les interpela en este tiempo? Ambientales, sociales, económicos, políticos, de género ¿Cuáles son sus deseos, sus sueños, sus temores? Y en definitiva, ¿qué otros interrogantes o temas compartiríamos esta noche? Y aquí la interpelación a la participación Para seguir pensando y conversando Así que bienvenides Y pasamos a que tengan ustedes un espacio para En primer término, para presentarse Y luego sí ya aclararse un poco más en detalle ¿Te gustaría empezar, no sé? Bueno Aúllevete, Pamefe Bajo Bapén de Pared Yo me aceleré Veramini Guapul, Guaranipul Y Marcial Paredes en castellano Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo me siento bien Bueno, primeramente La presentación Creo que Que hacemos acá, ¿no? Cómo nos encontramos en este momento Es más que nada Con una búsqueda De nosotros mismos Cómo nos sentimos como jóvenes Y el universo Que también Nos compromete De alguna forma Y es poco O mucho Pero como él nos ha dicho Que es como Las cuestiones políticas De comunicación social Económicas Y está bueno Que tengamos la participación Y que le den la participación A los jóvenes Y bueno Que es bueno Que se dé esta apertura Para él Y para nosotros Y como Es algo bueno Y aprovechar Todas estas reuniones Y estas obras, ¿no? Que se dan Adelante Imagínense La antigua Grecia Se juntaban los jóvenes Por curiosidad Por pensar Que Que puede ser Más allá De cada uno ¿No? El universo de uno Que se puede encontrar Bueno Más que nada Mis proyectos De más A ver Porque los pasos Acá esta noche Así que Ya vamos a conversar Sí Exactamente Lucas Buenas noches Gracias por estar todos Mi nombre es Lucas Tengo 18 Hace poco cumplidos Y estudio todavía En el secundario Agradezco mucho Que me inviten En la Biblioteca Popular Me gusta también Mucho El espacio Como está diciendo Que Marcial Porque Es bueno Juntarnos Y hablar Sobre Que nuestros proyectos Sobre los jóvenes Sobre Lo que estamos haciendo Que todavía Hay como Una llama Que sigue Para la cultura La pozaeña Y Igual estoy Infinitamente Agradecido Por estar acá Y por compartir Esto con ustedes Gracias Lucas Azul Buenas noches Yo soy Azul Tengo 19 años Estudiante De la Facultad de Humanidades Rondo la biblioteca Y ando molestando Por ahí Hace unos 10 años Así que Por eso estoy a cabo Ahí También Un poco de mí Tengo la trompeta Tocar Trato de tocarla Ando en ese movimiento Cultural de la música Y estoy acá En nombre O representación De lo que sería El medio ambiente Pero que cada uno De nosotros Tiene como su área Más afín Y los feriales Relaciones a eso Eso pasa Gracias Bueno Yo soy Ivana Soy militante De una agrupación En la Facultad de Humanidades Que se llama Carlos Tereschuk También Trabajo Me dedico A acompañar Un área En el Instituto De Artes No Biodesuales De la provincia Estoy acá Porque tenía que estar Mi compañera Vicky Pero no pudo No pudo venir Vicky Que también Un poco Participa En nombre De la organización Y participamos Con la organización De la Facultad En espacios De militancia Por los derechos De las mujeres Bueno Después Seguiremos Como charlando Pero en principio Soy estudiante De comunicación Bueno Seguidamente La idea es que Se puedan ustedes Desplayar Respecto De sus proyectos Intereses Desafíos Y cuestiones Que les atraviesan Y que Les interesa A ustedes Poner en común Hoy Conversar Para luego Abrir el espacio Del fogón Les cuento Nosotros Y nosotras Nosotres Somos parte De una Agrupación Como les dije Que se llama Carlos Trechuk En la Facultad En la Facultad Que desaparece Que desaparece En el 76 En plena dictadura Desaparece Y bueno Hace Un año Un año Que encuentran Los restos De Carlos Las orillas Totalmente Dirigido Y orquestado Por nuestro sistema Capitalista Patriarcal Heteronormativo Y así es Como en la Universidad Desde Desde el Sector Que Circunstancialmente Ocupamos Como Estudiantes Decidimos Organizarnos Realizar Actividades Netamente Gremiales Es decir Esto de Necesidad Concreta E inmediata De los estudiantes Adentro de la Universidad No sé si Acá hay estudiantes De la Universidad Pública Sí Les reconozco Muchos Mis compañeros Y de mis compañeras Y sabemos Como lo difícil Que es habitar Muchas veces En 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 esos Espacios Digamos Lo difícil Y Lo interesante Digamos Yo Soy Parida Políticamente De la Organización Estudiantil Ahí Me Empecé A formar Políticamente Entonces Ahora También Estoy Como en Un periodo De transición Compleja Personalmente Porque Ya no tengo Tantas tareas Dentro De lo que Es concreto En el movimiento Estudiantil Pero sí Acompañando Otros procesos De organización Colectiva Porque eso es Lo que Lo que nos rige A nosotros Como Como agrupación Como agrupación Digamos Entender Que Las transformaciones Que necesitamos En el mundo Digamos Las opresiones De las que Somos víctimas Solamente La vamos A sobrellevar Y a A Poder Pasar Y a transformar Una vez Y para siempre Con organización Con organización Colectiva Haciendo Parte A todos Los sectores De De esto Que decimos Que Que hay que Que hay que Cambiar Digamos Así que Como Un poco Eso También Hace poco Incluimos Hace poco Hace bastante Incluimos En nuestras Discusiones Como organización Las luchas De género Ahora Nos organizamos En grupos De varones Y mujeres Para discutir Con los compañeros Y las compañeras De la organización Un proceso Difícil Más difícil Por ahí Para Para Los varones Que Tienen muy pocos Espacios De discusión Existen Como muy pocos Espacios De discusión Donde Se repiense El ser varón En nuestra sociedad Claramente Es muy binario Lo que estoy diciendo Pero Es el momento En el que estamos Y hay que hacer Como un reconocimiento De eso también Porque si no Es como Poner un poco El caballo El carro Delante del caballo Y entonces Como que Estamos En ese proceso También Acompañando Y impulsando Luchas Desde la universidad Para que se escuche La voz De las compañeras Las violencias Que vivimos Cotidianamente Tanto En la universidad Como En otros Ámbitos Digamos Y ahí Participamos También Con compañeras De otras Organizaciones En la Coordinadora De mujeres Organizando Otros espacios De lucha Y sosteniendo Otros espacios De lucha Por fuera De la Facultad Hoy Digo Hoy Un día De festejo De conquista Si se quiere También para el movimiento De mujeres Porque La Cancelan A Miriam Bogado Yo le decía A Elena Hoy Cuando Apenas llegaba Digo La capacidad De acción Que están teniendo Las mujeres Para poder Dar vuelta A ciertos Procesos Injustos Y de violencia Es como Se avisa Que me dice Mucha la piel Digo Porque Es cada vez Más rápido El giro Que se da Y con la Con la claridad Con la que se atienden Como algunos procesos Y Ojalá que A Miriam La La Obsuelvan Vamos a seguir Digo Sosteniendo La lucha Impulsando Lo que Lo que Los tiempos Nos demandan Digamos Tenemos que estar A donde La situación Nos dice Que tenemos que estar Y bueno Eso Después Por ahí Podríamos Como charlar Un poco más Vamos a ir Vamos a volver Sobre Varios temas Y seguramente Vamos a ir Implicando Cada una De las cuestiones Que Gracias Ivana Azul Bueno Antes que nada Quiero comenzar Una pregunta Hacia Este Estimado público ¿Ustedes Saben cuántos Ustedes Seguramente Estén Enterados Del movimiento Que hubo hoy La huelga mundial Friday For Future Greta Hunter Bueno Pocas manos Eso no es bueno Más manos Nadie Le va a pasar nada Bueno Me parece que es un tema Importante para hablar Sobre todo Porque es una Joven A nivel mundial O sea Una joven Está hablando En Naciones Unidas Es importante Sobre todo Representando Este movimiento Actual Que se está dando Sobre todo A nivel de los jóvenes Porque si uno ve Las marchas Las fotografías A nivel mundial Son todos jóvenes Son todos jóvenes Los que están Y también Me dio como un poco Porque la primera marcha En Misiones Hubo Fue poca la concurrencia Pero hubo una marcha Y esta tercera marcha No pasó nada Y a nivel argentina Sí, en Buenos Aires Sí, se organizan bastante Pero por ahí En la parte de Misiones Posadas Como que falta de eso Sobre todo nosotros Con toda la diversidad Tenemos una maravilla Del mundo O sea Tenemos bastante Para preocuparnos Y siento como Que no está eso todavía Después también Podríamos tocar El tema Quisiera saber Si hay algún vegetariano Barra, vegano Presente ¿Nadie? Bueno Las pretensiones tengo Bueno Es algo Es algo Es algo Es algo Este tema Es algo Es un papieso Es algo Es que ya se va No puede Bueno Entonces Soy vegetariana Y en transición Para poder llegar Al veganismo Es complicado Lo que puede El queso Y leche Lo fruto Mi debilidad Pero bueno Estoy en eso También Una recomendación Que se está tratando mucho Es esta cuestión Del veganismo Esta que está surgiendo Ahora Que también Está pasando De la moda A convertirse En un estilo de vida Por una necesidad Ya por la cuestión Climática Que después también Vamos a mostrar Un poco más En detalles Y Nada Y les quería hablar O sea Yo hablo Desde el lugar Como de la joven Que sabe lo que sabe Porque lee el internet Lee las noticias Y se preocupa Y trata de estar informada O sea De momento No tengo la Formación profesional Yo estudio Tratamiento y análisis De datos Nada Que ver Trato estadística Pero mi idea Es después de esta carrera Estoy en ingeniería ambiental Y así poder hablar Con una base Más sólida Pero bueno Estoy en camino En eso Con eso Pues Siguemos Gracias Bueno Les hablaré Sobre mi proyecto Que tengo Es un proyecto Que comencé Entre mayo Del 2018 Que se llama Es un fanzine Si los que no saben Lo que es un fanzine Es una revista Independiente Un poquito Vamos fuerte Bueno Para los que no saben Lo que es un fanzine Es una revista Independiente Que hace uno mismo Sin jefe Sin nada Vos sos dueño De lo que vos Haces En tu publicación Y bueno Mi fanzine Se llama Anonymous Movida Under Un intento de ella Donde Trato de dar voz A Todos los Todos los Artistas Que yo veo En la localidad De Posadas Que son muchos Que son muchos Y me parece Muy importante Darles Un reconocimiento Porque Son Los que mueven A cultura Acá Y Yo pienso Que no son reconocidos Como deben ser Les quería Preguntar por ahí Si Ustedes van a Eventos musicales Van a Eventos de teatro Alguien Va Ahí está azul Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Bueno De doce De la sala Son como Treinta por ciento Creo yo De la Aproximada Mente De las salas Y Por eso Algunas veces La gente No Está Comunicada De lo que pasa Acá en Posadas Y yo lo que quiero Hacer con mi fanzine Difundir Difundir A mediados De Entrevistas Todo lo que hacen Los artistas Principalmente Yo comencé Con el Punk Comencé También En el Centro de Conocimiento En infinito En infinito Por descubrir Que fue Una de las Que Fueron los que Más me Apoyaron En esto Me ayudaron A comenzar A usar los Programas A hacer Una entrevista Y bueno Estoy muy Agradecido Con ellos También Se lo debo Agradecer A mi hermano Que está acá Por llevarlo a mi Primer recital Y que ahí Me enamoré De la música Que la verdad Escuchar música Con aurífonos Y estar en un recital Es completamente Diferente Una sensación Diferente Yo con También Mi fanzine Habla más Sobre el Punk Y más Sobre el Punk Porque fueron Las primeras También Que me Abrieron Las puertas Que también Vi que hay Más movida Musical De eso Últimamente Con la crisis Que hay acá También se nota Mucho El punk Es un Estilo musical De rock Muy fuerte Muy Que habla mucho Sobre cuestiones Sociales Y bueno Yo Estoy muy Interesado en eso Y en mi fanzine Plasmo eso También A grupos Teatreros Como Como Cosa Nostra Con los títeres También grupos De poesía Como Poesía de miércoles También Entrevistas Que Son gente Artistas Callejeros Que muchas veces Uno No sabe Lo que hace Porque está Viajando Muchas veces Conocí gente Que viene de México O viene de Europa Hasta acá Conocí una vez Una sueca Que vino acá a Misiones Solo viajando Y tocando su violín Complicada La entrevista Complicada Creo que Estuve Creo que Más de Treinta minutos Hablando con ella Y se me quedó Conta la entrevista Y Hasta ahora Voy nueve Ediciones Y bueno Ahí Estoy desde mi primera Entrevista Que fue con El Oro y Lo del Sople También Entrevisto Lugares Como puede ser La Bionda Metal Show El espacio reciclado Donde Dan Lugar Para Que se hagan Los eventos Que también Hay muy pocos Lugares acá Intento Más que nada En pocas palabras Informar a la gente Y Dar una voz Para Que la cultura Siga creciendo Y no Se Abandone Que últimamente Estoy viendo mucho De eso Que se está Abandonando Al menos Desde mi visión La cultura Tanto musical Como visual Y Bueno Yo quiero Que eso no pase Y humildemente Estoy haciendo esto Y Soy Todavía Estoy aprendiendo Y bueno Quiero Dar eso También Quería mencionar Que estoy En una radio Hace dos o tres semanas Que se llama La Hora Local Que es una radio La 98.7 Que Transmite Música local Y da Entrevistas Para Que se Oiga más Y se escuche más Todo lo que es Nuestra música local Que me parece muy importante Y le invita a escucharlo 98.7 Muy bueno El proyecto Y las cosas Que tienen los jóvenes Hoy en día Está bueno escucharlo Yo más o menos Yo tengo La verdad No soy sincero Con la edad Yo tengo 30 años O sea Me considero Jóven Toda la vida Pero la cuestión Es por ahí Más puramente Es bueno saber Que los jóvenes Tienen un interés Un interés En todos los aspectos Por decirlo así Más en cuestión Acá Posadeña Por decirlo así Que hay lugares Y hay alternativas Donde Si uno no 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 está acompañado Que una persona Sepa por el hermano En este caso O por un amigo Uno no se entera Se entera A veces Porque cae A un recital A un lugar abierto A un espacio cultural Y se entera Tantas cosas Y empieza a conocer Que es algo Que abre la cabeza A los comunitaros En mi caso Yo tuve que Hacer todo un giro Tuve que Moverme por muchos lados Primeramente No por mí Sino que por mis padres Que fueron los que ellos Es como una pequeña migración De las comunidades En busca de un futuro Mi papá vino a estudiar acá Casi terminó En la facultad La universidad Vino con mi mamá Mi hermano Y yo vine con él Con mi mamá Yo tenía 3 años Cuando vine acá A la ciudad Pero nunca dejé De la comunidad Yo siempre volvía Siempre volvía En las vacaciones Imagínense Y siempre cuento esto Que en el momento De la argentinaza En el 2000-2001 Lo toto Nosotros volvimos A la comunidad Y estuvimos Como un año y algo Un año y medio A solucionar En los problemas Acá en mi casa Como familia En la ciudad Donde volvimos En todo ese proyecto Conocí la primaria acá En Villa Blosset No se conocen Villa Blosset Cursé mi primaria ahí Conocí con mis amigos ahí Yo cuento esto Porque conté esto En la reunión Pequeña reunión Que tuvimos nosotros Para conocernos Y también terminé en el secundario acá Villa Blosset No se si conocen Pero bueno Otra historia Y cursé mi universidad Antropología social Acá en Humanidades En la Facultad de Humanidades Ahí donde vi muchas cosas Que aparte De las movidas culturales Que los vi Fui descubriendo Previamente Ya antes Ya había recitales En la vieja estación En la vieja estación Donde iban a tocar Siempre las bandas Como decían Las bandas más under Las bandas más under Que hay como Te tiro dos nombres El Edicto Juvenil Y Púrpura Con él Ruedas Estaban girativos Si Antes estaban los pies Néctar Bueno Néctar Se creó más Ahora de nuevo Neto 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 que también Antes se estaba de Neta Estaba el barrio de la Fuente Y eran lugares Como que muy under Que vos Si vos no conocés Como no ibas Oír Y creo que un grupo Era muy limitado Muy pequeño grupo Los grupos que se iban Yo me acuerdo Porque había una banda En Villacabello Que se llamaba La vieja carnicera Y toda una historia De Villacabello La historia De lo que pasaba En Villacabello Y ahí empezaron A conocer La gente De Villacabello Los jóvenes En el lugar De la estación Que eran lugares Relimitados Se hacían en vagones De trenes Se hacían vagones O sea que eran Si la gente se enteraba Era por Corría de bojo Y Bueno En la facultad Empecé a trabajar Con los jóvenes De las comunidades Empecé a conocer Jóvenes Que estaban en la facultad De las comunidades De otras comunidades Que yo conocí Dentro de la facultad Donde empezamos A repensarnos nosotros Como estudiantes Primeramente Nosotros Siempre O sea Yo una vez que entré Yo también Yo ya tenía Un poco más Más asimilado A esta cuestión En castellano Esta cuestión De expresarme Bien Yurubá Por decirlo así Lo que voy a decir En Yurubá O Señorás Que es una mujer Que tiene cuestiones femeninas Yo tengo una suertura más Y puedo asimilar Un poco más De las cuestiones De charlas O de De lo que sea Dentro de los grupos Pero hubo antes Previamente Antes que yo entré A la facultad Jóvenes que tuvieron Problemas En la comunicación Por pequeñas que sean O la interacción O Hasta los pequeños Grupos de trabajo Que no había Una forma De comunicación Más fluida Y nunca hubo Un acompañamiento Ahora por suerte Que hay Gracias a los jóvenes Que se interesaron Que los chicos Que vienen de la comunidad No solamente De la comunidad Sino que De la colonia De lugares lejanos De la provincia Cuando vienen A la universidad Se encuentran Con un mundo nuevo Que no No saben Para dónde ir Parar No saben Para dónde vas Y van para allá Ven acá Tienen que ir Centro estudiante Tienen que ir A la universidad Y ahí Con todas esas cuestiones Las tetrabás Y yo no quiero A la semana No quería ir mal A la universidad Porque Esa cuestión De que uno Que se siente perdido Por ahí Por no entender Tales porque Anas chiquitas Entonces Nos pensamos Nosotros Ese grupo A pensar Cómo hacíamos Con otros jóvenes Que venían Que iban a terminar A secundaria Pero siempre Iban a tener Esta cuestión De choque Y es el shock Cultural Por decir así En cuestión Antropológica Dentro En donde tendría Que ser eso Esa fluidez De la educación Eso De agarrar De que los jóvenes Tengan un futuro De todo eso Porque empezamos A analizar Y hacer pequeños Encuentros Con los jóvenes En las comunidades Donde tendría que ser Ahí Todo lo que Iban a una secundaria Encontrarnos Todo lo de la provincia En un lugar Ahí empezar A repensar Primeramente pensamos Che Cómo podemos Hacer que los jóvenes Puedan seguir Estudiendo Esa era una de las preguntas Pero cuando encontramos Nos encontramos En un encuentro Nos encontramos En un encuentro Los jóvenes Tenían tantas preguntas Y tantas cuestiones Tanta Tanta urgencia De contacto Que les pasaba Que se empezaban A generar cada vez Más encuentros Y eso Generó La posibilidad De que muchos jóvenes Ahora se estén Por recibir Y algunos Ya son profesionales Y otros Ya son profesionales Sin Sin que nosotros Hagan O sea Previamente Ya se recibieron Sin que nosotros Hagan mal los encuentros Eso yo creo Que para mí Es un punto importante Que yo veo Dentro de la comunidad Hasta los jóvenes Después También la cuestión Acá Que yo También siempre Nunca dejo De lado Acá Los jóvenes Acá De mi barrio Los jóvenes Acá de Posada Mi junta misma Y es Siempre Lo que pienso Lo que veo Esas cuestiones Que siempre Van a través De nosotros La falta De comunicación Justamente En el trabajo En la educación Acá En la búsqueda De trabajo En la búsqueda De un futuro Y está bueno Que nos empecemos A contar nosotros Que realmente Nos pasa acá En todos lados Dentro de los barrios Dentro de lugares De periferia Que no llegan Que no llegan Realmente no llega Nada Lo que está pasando acá No llega Pasa acá A veces Tarda mucho Lo que pasa En Buenos Aires Igual Igual por suerte Las cosas Se mueven Y se contagian A través De personas activas Como acá Como Luca Como Azul Como Iván Iván Yo les la recibí Que te la ganan Es como Otra forma De la historia Sí No Somos todas Somos todas Gracias Ahora Me animaría A hacer Una primera Pregunta general Y abrir entonces Empezar a abrir La posibilidad De interrogantes Por parte del público Para seguir conversando Y escuchándoles Van aflorando Muchísimas experiencias Muchísimos temas Que nos atravesan A todos Hoy Elena Nos recordaba Que es El día De los niños Niñas y adolescentes De los derechos En consonancia Con la ratificación De la adherencia De la Argentina A la convención De los derechos De niños En marzo Salió un informe Unicef Demoledor Con una dimensión Cualitativa Muy importante El 42% De los niños Niñas y adolescentes En la Argentina Está por debajo De la línea De la pobreza Y ese informe Que les invitamos A leer Tiene 34 páginas Da todo un panorama A nivel nutricional Habitacional Social Laboral De esas familias A las que provienen A las que pertenecen A estos niños Y digo De alguna manera Ustedes están Evocando Cuestiones Problemáticas Que nos hacen Pensar En la condición Humana Y en la condición Humana Poniendo el énfasis En los jóvenes Pensando en sus experiencias Me parece Que un poco Hay un intento De contraponerse A lo que Rita Segato Llama Esas pedagogías De la realidad Esos actos Dice ella Y prácticas Que enseñan Habituan Y programan A los sujetos A transmutar Lo vivo Y su vitalidad En cosas O sea Cómo Es aliento vital Del contacto humano La posibilidad De la naturaleza De la vida Se vuelve cosa Se instrumentaliza En un medio Para alcanzar La riqueza O para transmutarla En un valor Un valor material Mensurable Vendible Entonces La primera pregunta Y abro ya Para el público Y para que sigamos Conversando Es A partir de estas Experiencias Que ustedes vienen Llevando adelante En sus respectivos Espacios Y que uno Puede ver Ciertas articulaciones Digo Cómo potenciar Las experiencias Que ustedes Están llevando adelante Para tratar De contraponerse Y tratar de Erigir Estas contra pedagogías Frente a estas Pedagogías De la rueda Cómo poder Generar Una cohesión Una organización Para poder Vivir mejor Un poco más Cada día Cómo les parece A ustedes Sí, no sé Por ahí Un poco Estos espacios Digo Son los necesarios Y de los que A lo mejor Estamos carentes Cuando Además de todo La inexistencia Muchas veces O el silencio De políticas De Estado Que refuercen Hoy Marcha la grava De futuro Vos hablás De Cómo Seguir Cómo Sí Cómo Esta cuestión De ser joven Y que después Hay que seguir Digamos Es como Lo que Por ahí Confunden O sea Qué necesitamos Tener más cosas Para avanzar Qué necesitamos En este mundo Para dejar De ser joven Tener más cosas Tener un trabajo Formal Con ciertas condiciones Que no nos exploten Para eso Cómo pasar A la vida Adulta Sería Cómo Cuando uno Se puede considerar Adulto maduro Sí Pero digo también De qué carecemos En tu texto De introducción Hablabas De la carencia Que por ahí No El hilo De la carencia Al ser joven Digo Y qué Qué es Qué nos Qué nos remite Eso Carencia De qué tenemos Y que a lo mejor Es la incertidumbre Digamos De un mundo Que te envuelve Que cada vez Tenés que tener Más cosas Que hasta las propias Relaciones Las ponemos En términos De De cosas Los noviazgos Las amistades Las salidas A dónde Habitar A dónde O sea Todo el tiempo La Contraposición De lo que tenés Que tener Como si Tener Un amigo Tener Un En términos De posesión A veces Pero No sé Hasta en el lenguaje Aparece esa cuestión De la objetualización Y de tener De la cantidad De la caparada Sí A veces ¿Qué piensan ustedes? Una vez Vi una imagen De una chica Obviamente Está escrita en inglés Decía Tengo 30 años No tengo hijos Ni estoy casada Y eso está bien Considero En estos tiempos Como se está sacando De esa idea De que a los 30 Tengo que tener un trabajo Estar casada Tener hijos Antes Antes Era cada vez más joven Siento como que Se está liberando Esa idea De la gente De que tengo Que sí o sí Tener mi trabajo Mi hijo Mi casa Mi perro Mi gato Mi auto Y ahí estoy Hecho como persona Para trabajar Toda mi vida Jubilarme Y poder Sentar En una hamaca A tejer ¿Sí? Por ahí siento como que Se está saliendo un poco De ese De esa estructura ¿No? Para Ese Un poco De vista Siento como que Por ejemplo Tal vez hace 30 años O nos puede decir Por ejemplo Perla No iba a estar En la humanidad Sentada Hablando así Por ejemplo ¿No? Como que siento Como que Está habiendo Un cambio ¿No? En los jóvenes Como esa movilización Eso de Agarrar y actuar Y nos importa un tema Y bueno Y vamos Y lo hablamos Y nos movilizamos Y lo visibilizamos Y Y es Y vos estás hablando Del cambio De los jóvenes Y sí Yo veo El cambio En los jóvenes Veo que Estamos que Movilizando más Estamos Haciendo muchas cosas Que Por ahí no se Hacían antes No había tanta Expresión de voz Por los jóvenes Siempre Estaba Por ejemplo Que me acordé También En Una frase De Matilda Que estaba El papá de Matilda Que decía Yo soy grande Que vos estás bien Que yo estoy bien Que vos estás mal Yo tengo razón Vos no Que vos sos la mala Yo no Y así Que para mí Eso por ahí Puede que reflejarse A un niño Hace 30 años Para atrás Donde no tenía Expresión de voz Como vos dijiste También Que lo que significa Infante ¿Qué significa? El sin voz Que no tiene voz Pero no Literalmente Para desenvolverse Socialmente Para desenvolverse Socialmente También Veo También como vos dijiste Que hay muchos Infantes Que están Por debajo De la niña De la pobreza Que eso también Estoy viendo mucho Últimamente Que no veí Yo de niño Por ejemplo Yo no veía eso Que ahora Hay más niños Al menos por mi barrio En Villa Cabello Que están Rebuscando la basura Que están Pidiendo monedas Que se están drogando Con pegamento Y me duele mucho Y es una Yo también Que la economía Yo no Estoy Por así lo decir Muy bien económicamente Y no puedo ayudar A ellos Y me siento muy mal Cuando veo a un niño Rebuscando la basura O un niño Pidiendo monedas Que luego venga El hermano O alguien Que esté con él Que es mucho mayor Que él Y le pega un tape Y le quita el dinero Que él agarra Y pasa hambre Y a mí me parece algo Y que pasa en California En Villa Cabello Que una vez Yo vi hasta 15 niños Pidiendo monedas 15 niños Y mi hermana Esta chiquitita Que ve por ejemplo Algunas veces Gente Buscando la basura Que yo a Ciudad Yo no veía eso Y me duele mucho La situación económica Y parece que eso También Como retrasa A los jóvenes A una de las muchas oportunidades Y para mí Eso debe cambiar De haber más espacios Que diría Porque más espacios Como estos Que son gratuitos Pueden ir a la gente A charlar A informarse Me parece Que estamos Muy calientes De esto Y que necesitan A ver A hacer Sí Yo creo que eso Son momentos Son momentos Que es más En todo No solamente En los jóvenes Cuando sos niño También Cuando sos grande También Cuando viene un chispazo Es un chispazo Y cuando uno Cuando se le viene la idea Y quiere generar algo Quiere organizarse Quiere contagiar cosas Uno no se atafa A veces no se atafa Y eso está bueno Que contagiarse De la energía De la gente De los chicos Y estas cuestiones Por ahí Que se escapan De nosotros Esto es lo que pasa En las calles Por ahí A nosotros Lo que estamos presentes Por ahí A nosotros También la pasamos Es la realidad Debes aceptar A uno Lo que le pasa En todos lados No solamente Estas cuestiones Que realmente Nos dejan invisibilizados De alguna forma Le dejan En forma invisibilizada Una cuestión invisibilizada Y es Es algo No solamente Nosotros Tenemos que ponernos A uno que Tenemos que ponernos Todas esas mochillas Y empezar A discutir Uno de todos Estas cuestiones Que ya traspasa Son cuestiones Políticas Económicas Que creo que Todos Las estamos sintiendo Todos En nuestras casas Ya hay un cambio Hay gente Hay quiebre Dentro de las familias Hay personas Que tuvieron que Dejar el hogar Tuvieron que Dejar alquilar Los lugares Tuvieron que Volver con sus viejos Entonces Como que Estos últimos años Hubo un género También Un quiebre Dentro de la sociedad Que Nosotros Por ahí Hay personas Que lo tuvimos Ya lo Pudimos ver Antes Ya lo dijimos Esto se venía Esto ya se sentía Que iba a pasar Pero A veces Hasta que no pase Uno no No hace nada Entonces Cuando uno Siente La zapatilla Apretado O el zapato O con los pies El calzo Imagina Ahí es cuando Uno se pone Las cuestiones De la chapa En serio Y está bueno Pensar eso Ver todas Esas cosas Que pasan Para luego Pensar Que se puede hacer O lo mismo Que se puede hacer Una vez En la burga Para la fiesta De San Juan Tratamos el tema De los desalojados Tareferos Etcétera Todas las protestas Que vemos en la plaza Y cómo Lo naturalizamos Pasamos todos los días Por la plaza 9 de julio Y vemos gente Acampando En situación inhumana Y solo seguimos Los medios No lo hablan Y hablamos De esta cuestión De la naturalización Nosotros Como grupo comunitario Y de acción social Quisimos tomar ese tema Para que la fiesta De San Juan Que es muy conocida En posadas Y concurrida Que se trate Se escuche Ese tema Y se armó Un lindo debate Entre nosotros Ahí Porque nosotros Tenemos Un proceso De construcción Colectiva Tenemos un tema Lo tenemos que debatir Entre todos Llegar a un acuerdo Y hacer una canción Que es la peor parte Sobre eso Y bueno Ahí está Bueno La tema Esto de la visibilización Cómo a partir de Bueno Nos lo pasan los medios Nos salen el diario Bueno Nosotros Hagamos este tema Y nosotros Lo visibilizamos Nos ponemos la camiseta Y decimos No Esto está mal Como muchas veces pasa Y eso está Y por ahí está bueno También estos espacios Que agarramos Y tratamos temas Que por ahí no los tratan En los medios Se ve en Instagram Facebook Noticiero Etcétera Y está bueno Nuestros espacios Para poder Dialogarlos Tratarlos Que se invisibilicen Por ejemplo Yo iba acá en el centro Y ven gente en la calle Que pide moneda O Buscando la basura Lo veo Pero como dijo él 15 chicos Son cosas que para mí No están No me pasan todos los días Y que él lo cuente Como que es un poco fuerte Es algo que yo no lo vivo Todos los días Y que choca ¿No? Ahora Venía eso ¿Cómo poder abrirle justamente La participación Para empezar a pensar Un poco siguiendo La interpelación de Marcial No De lo que creemos que son los problemas Y las inquietudes Y las inquietudes Que más los jóvenes Entonces yo estoy escuchando desde ahí Decir bueno Como adulto Que he sido padre Que soy padre Estoy escuchando jóvenes Para entender ¿Qué le pasa a los jóvenes? Pero me surge esto Y ahí me pongo Les digo desde mi prejuicio De adulto Ah bueno Pero acá tenemos cuatro jóvenes Que no son como la mayoría de los jóvenes Hemos traído jóvenes Que se desenvuelven en ámbitos culturales Esos problemas que nosotros creemos Que tienen la mayoría de los jóvenes La droga El celular Las pantallas La alienación Y demás Claro Tú no los tienes Porque son diferentes No Lo que yo quería plantear es eso ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ven ustedes a los otros jóvenes? ¿Están así como el prejuicio de los adultos? ¿Cómo ven ustedes al resto de los jóvenes? Yo desde el ámbito que sigo en la secundaria Depende de qué jóvenes hablan Que estánlo Por ejemplo Cuando estoy en quinto año Están los chicos del primero Donde La máxima preocupación que yo veo Es el celular Y si consigue una novia En segundo En segundo Ya comienzan a estar en la plaza Comienzan a drogarse Empiezan a probar el paso Con 14 años Tomar alcohol Subjuntar a la plaza Lo típico que para mí pasó siempre Desde antes Porque eso ya viene pasando Desde antes De 14, 15 Probar el alcohol Probar las drogas Entrar a los secundarios Y eso yo claramente veo En segundo año En tercer año También veo lo mismo Alcohol Droga Lina Célu Estudiantina ¿Qué te pasa con la estudiantina? No, pero son las preocupaciones De los pobres Ah, bueno, bueno Son las preocupaciones De lo que tienen en la cabeza Los cuartos Ya veo que al menos Están Algunos siguen las mismas Los otros Cuando ya comienzan a pensar Un poco más Ya están los de quinto Bueno Mi compañero Y yo tengo Dos Amigos No soy muy insociable En mi curso Si se puede decir Hablo con dos personas En mi curso Y somos diez En mi curso Un poquito Yo hago un colegio Llamado Polimóe Un colegio de arte Y Son todos marginados Son todos marginados Porque Porque Algunas veces Somos eso Ahí van los repitentes Ahí van Van Gente Que dice Tú El arte es fácil Voy a estar ahí Hay gente que por ahí va Porque le gusta el arte También Pero somos una mezcolanza De todos Por ahí Somos una mezcolanza De todos Y también está Por ejemplo Y eso No tenemos estudiantina No tenemos centro estudiante No tenemos nada Y Está la no preocupación De los jóvenes En el momento Pero Lucas En tu respuesta ¿No te parece Que hay una transición De ser adolescente A ser jóvenes? Porque por ejemplo Los chicos de primero Creería que son preadolescentes Tienen 13 ¿No? Son 13 A 12 años Claro Y la juventud Creo que va un poquito Más allá de la adolescencia Sí, pero El adolescente Ya se cree El joven Al menos yo A los 13, 14 Yo me creé El joven No sé Están las secundarias Están las secundarias ¿Entendés? Pasé la primaria Ya no soy un niño Ya quiero tener Novia Ya quiero Salir de joda Sacar el carnet No Teneros amor No Ahora una pregunta ¿Cuál es tu concepto De adolescencia? Por eso En el tema conceptual Me gustaría Justamente preguntarlos A ellos Que entienden Por adolescencia Por juventud Por cultura también Pero para mí El adolescente Etimológicamente hablando Es la Una persona Como dijiste vos Que adolece Que no es Ni Ya no es chico Ya no llega a ser joven Entonces está en una etapa De Justamente De carencia De qué soy Cómo soy Y es todo Es todo movible Si se puede decir Todos los aspectos Se mueven En En ese Ámbito de la vida Si bien los otros También son Similares En la adolescencia Es un poco más pronunciado ¿Usted? ¿Usted? Los conceptos de adolescencia Los conceptos de adolescencia No y yo creo que depende De un momento También depende De los jóvenes La situación De los jóvenes Tanto social Que eso Incluye muchísimo Porque No es lo mismo La realidad De un pibe Que vive en el centro Que cumple 13 años Al San Basilio Digamos Colegio No sé Colegio del centro Digamos Va al colegio del centro Tiene todo acomodado Que está bien Que se yo Estuvo un futuro lindo Pero Otra cosa Un pibe Un barrio Villacabelle Y también Minique No sé La mamá labura Todo el día No tiene papá El pibe ya tiene Cuatro hermanitos Tiene cinco hermanitos Tiene que ir al colegio Después por ahí Tiene que estudiar Y ya Empieza a ser un joven De cierta modo Hace ese cargo De ciertas cosas Y esa adolescencia Choca con otras cosas Que son los niños Empieza a trabajar También Por ahí Que los niños En un momento De marginalidad En un momento De exclusión social En ese sentido Como uno Lo resguarda De cierta manera No, no estoy hablando De una manera buena Sino que lo resguarda El joven En ese entorno Que lo encierra En ese entorno Que es un entorno De niños obviamente Que eso Más en un momento Como es el de ahora Actual de crisis Que yo veo Que Es como un círculo Que estamos haciendo Ahora de jóvenes Que cuentan los jóvenes Nos están contando Que están en crisis Que no hay laburo Que no hay plata Que están pasando mal Y creo que Es lo que le está pasando No solo a Argentina Sino al mundo Que estamos viviendo En un momento de crisis En el sistema capitalista En este sistema Que se está viniendo abajo De cierto modo Nos lo están poniendo a sostener En el sentido De que está cayendo todo Hay guerra por todos lados Se está prendiendo Un fuego en la Amazon Digamos Por pequeñas cosas Que van apareciendo Y van barredando Que eso obviamente Afecta a la juventud Y la va cambiando Ahora fíjate Que vos hablás En singular La juventud Pero por lo que vos mismo dijiste Uno pudiera pensar Que hay diversas formas De experimentar Ese periodo de la vida Porque al fin y al cabo Tiene ese carácter dinámico Transitorio ¿Verdad? Ahora en cuanto a la carencia No sé qué piensan ustedes Sería interesante escucharles Pero me parece que uno Carece siempre un poco De algo ¿No? Siempre Es condición Constitutiva ¿No? La verdad que adolescencia Es un término Bastante feo Bastante feo Por eso decir Definir por la carencia Y no definir por ¿No? ¿Y sí? De todos modos Yo quería agregar Esto gracias Yo trabajo mucho En áreas rurales Y en algún momento Ayer me hizo ver Que al menos Quizá ahora no Por los medios Por la llegada De otro tipo De cosas Al ámbito rural Pero ayer me hizo ver Que en muchos casos En el ámbito rural Prácticamente no existía Ni la adolescencia Ni la juventud Porque las personas Pasaban de la niñez A la vida laboral Y a asumir responsabilidades Adultas como padres Por eso también Entonces también Eso me hace reflexionar Que la adolescencia La juventud Son cosas situadas En determinada sociedad En determinada clase social En un trañado médico Cortito digo Que Digo esta idea De que los jóvenes Podemos hacer lo que queremos Es como En el mundo En el momento En el que estamos En el mundo Y donde El discurso de La juventud Puede hacer lo que quiere El mercado Que vos Al final de tu intervención Lo decís O sea Como el mercado Te interviene Hasta En esto La juventud Puede hacer lo que quiere Entonces de repente Tenemos Una masa De no sé Cuántos millones De tibes Que están haciendo Lo que quieren Totalmente descoordinados O sea Sin comunicación Los unos Les unes con los otros Digamos O sea Intentando Ser Libres ¿Sí? En un mundo Que te está diciendo Podés ser libre Y hacer lo que vos querés Cuando en realidad Eso Digo No sucede Y Esto de que Nosotros somos jóvenes Que estamos en otro espacio Que nos estamos formando En Intentando Sostener Una visión Distinta Del mundo Con todo lo que eso Significa Hace poco Nosotros en la facultad Nombramos A un aula Del anexo De la facultad Humanidades Como WES Que es la unión De estudiantes secundarios Digamos No fue ningún estudiante Digo Y eso Nos devuelve Como un montón De tareas A nosotros Como jóvenes Incertos En la política Universitaria Todo Entrecomillado Lo digo Porque Es súper difícil Esto Es súper difícil De mediar Con esto Hasta siendo jóvenes Mismo Entonces Es como También prestar atención A este discurso Que se nos dice A los jóvenes Que tenemos toda la libertad Del mundo En un mundo Donde claramente La libertad Es algo que está Como Muy puesto en discusión Porque Nada De lo que hacemos Es totalmente Proyección nuestra O muy poco De lo que hacemos Y es como Esa vigilancia Constante Acerca de lo que Te está imponiendo El capital Ese monstruo Capital Ah Para mí es eso Ah Debiata Y Eh ¿Eh? Debiata Y Lo que En realidad Intenta Y digo Y hay como Como Hay cosas muy genuinas Que están sucediendo Pero Como que Tenemos que Aunar un poquitito Más Esa libertad Que en teoría Tenen los jóvenes Y en relación De que hablaba Al señor De Esta cuestión Del pase De la niñez A la adultez En relación Al trabajo Como construcción De responsabilidad Y que muchas veces Socialmente A la juventud Se le saca Como esa carga Valorativa De que Podemos ser responsables En nuestras construcciones Y es como Y de ahí Tomando la pregunta Como decía ¿Cómo nos interpela A nivel personal La o las mochilas De estos cambios De paradigmas De la juventud Y que podemos De ahora estar haciendo De cada lado Y por ahí Quería traer A colación A nivel personal Como militante De la diversidad sexual Y que el trabajo De manera gratuita El acompañamiento A jóvenes Adolescentes Que van transitando Todo este camino De la sexualidad Que es una construcción Y una temática Que se nos ha negado No solamente A la diversidad sexual Sino a las mujeres La construcción diversa Del placer Siempre teniéndolo Desde una mirada Heterodormativa Hegemónica Y como eso A las juventudes Y a la adolescencia Va generando Una carencia Desde lo que se habla Actualmente No de la necesidad De una educación Sexual integral Pero no solamente Desde una mirada Heterodormativa Sino de las diversidades Sexuales De las prácticas sexuales Que puedan haber Y es necesario Porque nos afecta Actualmente Tenemos hoy Un índice estadístico A nivel nacional De afectación A jóvenes y adolescentes En lo que son Infecciones de transmisión sexual Que reclaman Educación sexual integral Que reclaman Políticas públicas Por y construida Construida por jóvenes Y adolescentes En primera persona La necesidad De esto Que se generen Políticas públicas Que se les escuche Porque están pasando Problemáticas Como que no están Siendo atendidos No están A las personas Que tienen distintas Infecciones No están Logrando adherir O acceder a la medicación Por toda esa construcción Personal Cultural Política Económica Del lugar donde viene De los recursos que tiene De la construcción sexual Que tiene Entonces Es como que Constantemente Esa mirada De este mundo adulto Nos viene como Coartando y sacando Esa posibilidad De construirnos Diversamente Si sos adolescente Y joven No Sexo no hablemos Aprendelo Ahí como puedas Y si salís Del modelo De terror normativo Peor Si sos mujer O sea Y cuando caes Y cuando caes a eso Lo que siguen haciendo Todavía es Desde la mirada Acusatoria Si te pasó algo Es porque vos te lo buscaste No Entendamos Esa otra Visión que planteamos Los jóvenes De decir No Nos pasa Determinas cosas Porque hay todo Un sistema Que todavía No nos contempla No nos entiende Y no nos da Las herramientas Para construir Una sexualidad Libre Consensuada Diversa Porque nos afecta Y nos afectó Y nos va a seguir afectando Pensaban ahí Que no vio encuentro Cuando me caso Etcétera Pero hubo Obvimos Jóvenes distintos Que también Luchábamos Y pensábamos Distintos Pensábamos En transformar Ciertas cosas Nos conectaban Ciertas cosas Que ocurrían Alrededor nuestro Pero También fuimos Atravesados Por Tremendas Represiones Este país Y muchos lugares Del mundo Reprimieron Esta cosa Y yo creo Que eso No es Hinojo Aún hoy Eso quedó Como una estela El no poder hablar El cuidado Con lo que decís Cuidado Con lo que tenés Al lado Y tal Una forma De miedo Muy tremendo Porque sabíamos Que Directamente Te podías Poner Si hablabas De más No toda La juventud Estaba En una lucha O en una Posición Crítica Pero había Jóvenes Y esos jóvenes Una profunda Varias Represiones Yo soy Bastante Lígita Así que Pasé Varias Represiones Y Creo Que Me alegra Muchísimo Que aunque Sean Poco Mucho El cuidado Que tienen Que tener De que Que sus voces Sigan Siendo Voces Que se Escuchen Los Escuchen Mucho Los Escuchen Poco Creo Que Eso Ha sido Por lo menos Para mí Una impresión Muy interesante De esta charla Es muy larga La lucha Los que Los que Reprimieron En aquella época Lograron Ciertas cosas Y están Aún en la sociedad No solamente El miedo Sino El no pensar Que están A través De toda Una cultura A través De los medios La La forma Es no crítica Entonces A mí Me Me Conmueve Esta cuestión Porque me hizo Recordar A cosas Muy difíciles Que hemos pasado Y Creo que Por lo menos Por lo menos Yo los alentaría A que sigan Con vos Con muchos Con pocos Alentando Ya Saber Que algunos Aceptar También Diferentes Formas De lucha Y De pensamiento Eso me parece Fundamental No encerrarse En que Yo soy el único Que tengo La verdad Etc Pero me parece A mí Muy vital Mantener La crítica El pensamiento Crítico Y la posibilidad De hablar Que no nos cierren La boca Eso quería transmitir Porque Es muy diferente Lo que ustedes Están actuando Hoy Hoy Ya tiene un pasado Nosotros Pero hay Algo que Que no quisiera Que quede Como que fuera Oposición El tener Novia Novio Novia El amor Y la lucha Van juntos Hacen Son fundamentales Las dos cosas Pero si En la adolescencia O en la juventud No te mueve Ponete a pensar Es preocupante O sea Me parece Que Esas cuestiones Son fundamentales Y que tenemos Que ver Esto que puede Aparecer Como contradictorio No es contradictorio Se complementa Es fundamental Y pensaba También En Aparte Creo que Que pasa Porque encontremos En esta Vorágine Y en este mundo Que a veces Nos pierde Encontremos Formas Para hacer Tomando Lo que está A nuestro alcance Y lo que no Está a nuestro alcance Vayamos por ello Si lo queremos Sin caer En una lógica Neoliberal De Que somos libres Y podemos tener Todo lo que queremos Sin comernos Ese cuento Pero también Pienso en esto Es decir Bueno ¿Cómo podemos Ir articulando? ¿Cómo podemos Ir articulando Todas estas facetas Que nos constituyen Y que somos El activista Y el enamorado La mujer Luchadora Y la mujer bonita Y me acordaba Me acuerdo ahora De una Lo que decía Una vuelta Una militante Del MST De Brasil Y ella decía Nosotros estamos Siempre luchando Y vamos luchando Pero yo no me olvido No dejo De pintarme Los lápidos Entonces También Porque si no Se ponen A mí me parece Que también Construimos Antagonismos O contradicciones Entre cuestiones Que son complementarias Y que uno Tiene que ir viendo Bueno Cómo jugamos Este juego Sin perder O por lo menos Sabiendo En qué Queremos O por lo menos Hacia dónde Queremos ir Que a veces No tenemos Ni siquiera Claro Y la más De una oportunidad No perdemos Pero bueno Quería Acercar esto Para que no aparezca Como que Son cosas Visibles No porque Hubo como Quedaron como Dos o tres O sea Todas esas estrategias Cómo poder Generar Una mayor Un mayor espacio Para que esa Esa polifonía De las juventudes Tenga lugar Yo creo De la Bueno Que quedamos acá Como estás diciendo Valena Que es muy importante No perder esto De tener Una pasión O el amor Que atraviesa todo El amor Uno Uno no espera Uno Nunca lo Primita Nunca lo Planea Y es Creo que Las cosas Que uno hace Creo que Se debería Ser así En el caso Por ejemplo De la pregunta Creo que Hay un trabajo Pero Yo creo que Que ya se empezó Hace mucho Hay gente Que ya trabajó Cuestiones De violencia Obstética De violencia De género Y cuestiones vulgadas Las mujeres mismas Se están empezando A A A cuestionarse De ellas mismas Las comunidades Como que se están Se están movilizando Mucho Las cuestiones De esas Muchas Y Si hay Un factor Bastante Importante Para Para trabajar Creo que En todas las Políticas Públicas Que se generen No solamente Yo siempre digo Que no solamente Sean para Para los jóvenes Las mujeres O los chicos Las puñangüeras Las puñangüeras Todo Sino que también Que todo sea Tenerizado también Para los pibes Y las adolescentes En los barrios Porque eso Se ve Y se siente En todos lados Y creo que Es un trabajo Que todos Como digo También acompañados Porque los políticos Son los que Tienen que Toman las decisiones En cuestiones En todo sentido Política y Bucatrática Y Esto también Lo que pasó En A4 Que tuvimos una experiencia Con la productora Con la retrojera Que está mi compañero Acá Que él estuvo trabajando Con En conjunto Con los jóvenes De A4 Que estaba diciendo Que ellos Sufían Justamente Toda esta marginalidad Y todo este Este abasuramiento En las comunicaciones En los medios Que decían Que A4 Era A4 La única noticia Que vos veías Era piedazo Corrías A los móviles De la policía Que se estaban A tiro Y era lo único Que pasaba ahí Que lo que volvía A4 Era lo que pasaba ahí En cambio Siempre Hay cosas Copadas Hay cosas lindas Que pasaban Hay comedor Hay días Que se organizaban Hay una radio Que estaba trabajando En la escuela Nosotros fuimos Con la Otra Comunicación Creo que la radio Esa fue Así El que estuvo En la 98.7 Leandro Sí, sí Leandro Que el autor Marcos Tassi Marcos Tassi Que dio una charla En mi colegio Y que estuvo muy bueno Vi toda la realidad Que esta en A4 Que yo Yo no tenía idea Si me parece Una parte Una parte De lo que pasaba Sí Una parte De lo que pasa Pero Como yo nunca tuve Noticias de A4 Yo nunca supe Lo que pasó Yo sabía De un hombre del bar Y que quedaba lejos Por así decir Yo nunca supe La calidad De A4 Siempre yo Por ejemplo Yo me centré Como yo soy De Villa Cabello De la realidad Villa Cabello Y de la gente Mi niño Pasa en mi infancia Pero también En Villa Cabello Está eso Como vos decís Que en Villa Cabello Guarda con Villa Cabello Que es todo peligroso Que te van a robar Te van a dejar descalzos Estigmatizan Estigmatizan Que una vez Hasta en los propios policías Pasa eso Porque en los asociados En los 1853 Pasa que viene Y en todo el barrio Que viene Que es mi pantería Y yo voy a comprar Pan a las 9 de la noche A dos cuadras En mi casa Y me para la policía Y me hace quitarme La remera Para quejarme Si tengo droga En el pecho Y es una manera Que acallan Siempre Y acallan Siempre Y por ejemplo Que yo Hace poco Tenía que 17 años Era menor Y yo pedía Que no me saquen Fotos de la cara Porque cuando me hacían Que para que Me revisaban Todo el pedido Me sacaban Fotos de la cara Y eso Yo pedía que no Y no le importaba nada Y también La compra Te inscribí De ahí Solo porque Por ahí No creo que usamos Una ropa De casa Una ropa de casa Y salí El short de fútbol Si, yo El short de fútbol Y con la remera De San Alenso Comprar pan En California Y... No, de San Alenso No, de San Alenso Como yo voy a comprar Yo voy así Y si, porque ya salí en el barrio Y así salí en casa Sí, y también veo Como en el barrio En Boa Estás jugando Vasque a las once De la noche Tomando un tele Y viene la policía Te echa todo el tele Para ver si no tenés niña Y te mandan todo para las casas Ahora, una cosita En conversación Que nos dimos hoy La posibilidad ¿No? ¿Alguna cosa breve? ¿A modo de cierre? Algo Crevísimo Yo pensé Yo nunca vine a esta charla Nunca visité el Rascol Esta es la primera vez que vengo A Rascol Y encima participo Y yo vine con otra idea de charla Y ahora veo que es una idea más abierta Y más linda Me sentí muy a gusto Y quiero que al menos sigan haciendo el evento Y me parece muy lindo Yo vine con una idea de charlar sobre ciertas cosas Y me saltó con cosas más interesantes Y cómo pensamos los jóvenes Y me parece muy lindo eso Me parece muy bueno el espacio Que se siga haciendo esto Porque después nos conocemos todos Y sabemos Ya tenemos conocidos Podemos ir a eventos de ellos Ir a apoyar Y así crecer más Todo esto Lo que es la cultura Y lo que se está haciendo acá Gracias Azul Bueno, por ahí quiero cerrar Dos cuestiones que me quedaron ahí Pero los hago rápidas Tipo dos etiquetas Como que me van a la casa sanando El Nini Y una que no se mencionó La cuestión de hippie conozve Toda cuestión ambientalista Y ecologista Bienismo, etcétera Por ahí el Nini Por ahí para una pregunta personal Para que uno lo piense con la almohada Para mí en mi opinión el Nini Sale de esto de que antes Por ejemplo Tus padres Su papá era médico, abogado Vos tenías que estudiar lo mismo O estudiando lo que ellos te decían Ejemplo de vida propia Por ejemplo Mi abuela El papá Mi abuela Fue óptico Mi mamá Fue óptica Yo no Por suerte Pero esta cuestión Mi abuela quería Que le gustaba la astrología A mi mamá Le gustaba la decoración Y son ópticas Esta cuestión por ahí del Nini Que ahora Como ahora se sacó de eso Como esta gente Que le pasó eso No quería que le pase lo mismo a su hijo Entonces no les impone nada Entonces los chicos están abiertos Pero no saben qué hacer Me incluyo En diciembre decidí que iba a estudiar Imagínense Igual yo tampoco sé qué hacer Claro Pero ahí ese Nini sale de ahí De que ahora tenemos tantas posibilidades Que no sé Si trabajo o no trabajo Si estudio o estudio O sea Pero ahí dice Nini no Y qué hago con ese Nini Mi hijo va a ser un Nini ¿Cómo hago para que no sea un Nini? ¿No? Y después la cuestión del Nini Conoje Esta etiqueta también ¿Por qué la cuestión ambientalista Tiene que ser algo de hippie? Porque eso viene algo de los 70 De ese movimiento de los hippies Porque ahora que se vuelve a retomar Tengo que ser hippie con OSDE Porque OSDE Es la cuestión de que puedo ser vegano Porque tengo una condición económica Que me lo permite Hostia Es mi chiquita chico No es cierto O sea Yo soy vegetariana Y sale más barato No le decí más barato Pero Es muy económico O sea Ser vegano Es un poco más tarde Un poco Pero igual Si uno se pone a pensar Es lo mismo Es la cuestión de por qué No jugarlo Porque siempre me peleo Con mis compañeros Mis amigos Que ah Pero vos sos una hippie Esto es con vos Hay hippie Y no Es una cuestión Una realidad gente O sea No hay planeta B Una frase que se escucha mucho Así que Piénselo ¿Por qué tiene que ser Cuestión de hippie Reciclar Y pensar en el medio ambiente Andar en bici Etcétera No es de hippie ¿Sí? Es algo que Es una realidad Que está pasando Y que va a empezar a pasar Y que nos tenemos Que poner la conciencia De que es lo que está pasando Ya no es Una cuestión De que no sé qué No Es la realidad Que está pasando Gracias Vamos con Iván Y cierra más Bueno No Lo mismo que están haciendo Mis compañeros A agradecer por el espacio Hay que venir Más a Respondos Porque Está Muy salvada la propuesta Así que Gracias por eso Y decir nada Que En parte Soy el resultado De una organización Así que Gracias Muy cierto Más que nada A BT Muchas gracias Y bueno Todo esto Que se dio Pues aprovechando Y pensando A donde esté Y bueno Si te dejan A futuro también O aplicarlo A su guía Y también No perder Ese sentido Ese gusto De por qué Uno termina Haciendo las cosas Como lo que está haciendo Y eso Me hizo pensar en los proyectos Otros varios proyectos Que estamos llevando Con la cooperativa Y otros trabajos Que la estamos acompañando En movimientos En esto que se da acá En la biblioteca En la facultad No dejar de acompañar Todos estos sectores Y para potenciar Y para fortalecer Todo lo que estamos haciendo Y que estamos acá Nosotros estamos acá Y nosotros Ustedes también Están ahí Así que no No nos perdamos Y que estemos Preimpuestos Para lo que se dé Y para lo que pinte Y Como decía Seguir en nuestro gusto Cuando éramos jóvenes Por lo menos yo Decíamos Cada uno Cada joven Vivo su vida Diferente Su virtud Diferente La mía Asimilar Palabra Cada grupo Tiene un Décnico Diferente Una forma Una jerga Diferente Una forma De comunicarse Y lo mío En mi juventud Me encontraba mucho Con los jóvenes Y Después de la secundaria Recién Empecé a incursionar más Pero yo lo mío Era ir Cuando era chistito Viva al factory Al pichín Y ese era mi mundo Era para los que viste Era mi libertad Yo estaba solo ahí Me encantaba Pero Era mi Parte pequeña Era mi niño interno Que yo tengo Todavía No la pierdo No perder esa niñez No perder esa juventud Y lo demás Se va a ir dando todo Así que Permitamos Permitamos Nosotros Y Disfrutemos De todo eso Lo que nos brinda La gente La vida Y los jóvenes Todos Vamos Gracias 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 Gracias